A ver, vamos a arrancar con un chisme y después nos metemos en cosas, no sé si son más serios, el chisme es bastante serio o por lo menos tiene alguna relevancia. Ustedes saben que a su manera, vieron que lo acaban de designar a Guillermo Francos como jefe, a su manera lo degradaron ya, porque lo sacaron de la oficina que queda al lado de la de mi ley. A ver, voy a explicar cómo es la Casa Rosada, voy a tratar de hacer, vos imaginate un mapa de esta manera, los funcionarios en general entran, no entran a la Casa Rosada por balcarse, por la puerta que está frente a la Plaza de Mayo, entran por, no sé cuál es la calle, pero por el costado, mirándose a la Casa Rosada, el costado izquierdo, o sea, el ala norte de la Casa Rosada. Hay ahí una especie de, ¿cómo se dice? Bueno, playa, estacionamiento, lugar de entrada, entrada como, que es la entrada VIP a la Casa Rosada, cuando vos vas a hacer un off común, entras por ahí, pero cuando tenés una reunión con el presidente o con el jefe de gabinete, muchas veces te dicen, andá por el costado. Entonces hay una lista de invitados o de gente que va a entrar, que te preguntan, te dan el documento y entras. Entonces, eso que hay ahí en planta baja se llama el Salón de los Bustos. Vieron que cuando, cuando Milley homenajeó a Menem, lo homenajeó mostrando, vamos a poner el busto de Menem en el Salón de los Bustos. Es como una sala bastante grande, creo, si no me equivoco, tiene, vieron, como un damero, pero, o sea, baldosas negras y blancas que, en el piso, y vos vas atravesando, vas yendo hacia la escalera que te lleva al primer piso, por, atravesando bustos. Y bustos de presidente, yo siempre me paro a ver quién es uno, quién es otro, o me paraba cuando iba a la Casa Rosada. Y cuando vas hacia el, digamos, entras por el costado, vas, seguís derecho, después doblás a la izquierda, te encontrás con una gran escalera de mármol, que quizás sea la escalera más importante de la Casa Rosada, que te lleva al primer piso. No sé si subiste esa escalera de mármol, Jairo, alguna vez. Entonces, subís, llegás, pasás una puerta y llegás al primer piso, está la oficina de los funcionarios más importantes. Entonces, vos imagínate un lugar donde vos tenés, de frente, una puerta y al costado otra, a la izquierda. De frente está, si mirás hacia un lado, tenés la oficina del presidente de la nación. ¿Cómo sabés si el presidente o la presidenta están o no? Por si están los gradaderos. Si los gradaderos no están, quiere decir que no está el presidente, pero si el presidente o la presidenta está, es porque los gradaderos, es la señal que si está o no está él, o ella. Una vez, en medio del quilombo de la cosa del campo, de la pelea del campo, yo había ido a entrevistar a Alberto Fernández, con Marcelo. Y en una sala especial, ¿no? La jefatura de gabinete. Esto fue, hablamos de 2008. Y volvimos, y estábamos hablando con él, y de repente aparecen en el mismo lugar, frente a la puerta del presidente, y estaban los granaderos, aparecen Moyano, Jaime, Moyano, Jaime, ¿y quién más? Sí, uno, otro de los pesados de, el otro sector de, Moyano me empezó a putear porque yo había hecho una cobertura que no le había gustado. Vos sos un mercenario, ¿qué sé yo? Y yo le empecé a putear a él, y le digo, escúchame, ¿cómo sigue esto? ¿Me mandás a matar? No, no, tomé un café, ¿cómo no tomé un café, mercenario? Yo tampoco, con vos, pelotudo, le empecé a gritar yo. Y en ese momento, en medio del griterío, se ve que se mueve la puerta de la oficina presidencial, o sea, Cristina saliendo, en medio de ese quilombo, y apareció María, la secretaria de Alberto Fernández, que es la mujer del tipo que estaba con el tema de los seguros, este, ¡ah, ya sé que viene el presidente! Nos fuimos, yo me acuerdo que me fui temblando, y Marcelo me dice, no puedo creer cómo te bancaste eso. Bueno, cuestión es que, vos tenés de un lado, ¿de dónde vino, María? De la oficina de la jefatura de gabinete, que estaba a la izquierda, son dos puertas. Lo que pasa es que cuando vos transpones la puerta hacia la oficina presidencial, entras directo a la oficina del presidente. Pero si vas a la izquierda, a la jefatura de gabinete, tenés primero la antesala de los secretarios del jefe de gabinete, y después más al fondo, hablando a la derecha, no te lo vas a poder imaginar, yo ya a mí te lo voy a mostrar, acá vos lo vas a entender, acá yo me peleé con Moyano, acá está la presidenta, o el presidente, acá está la oficina del secretario del jefe de gabinete, y acá está la jefatura de gabinete. La jefatura de gabinete, donde está el jefe de gabinete, y donde está el presidente, están unidos por una puerta. O sea, el presidente tiene dos puertas, una que sale hacia afuera, y otra que sale hacia la oficina del jefe de gabinete. Con lo cual, hay una relación, hay un solo funcionario que dice, che, ¿podés venir un ratito? Es el jefe de gabinete. O aparece, por ejemplo, yo he estado charlando con Alberto Fernández, y aparecía Kirchner. O he estado hablando con Marcos Peña, y aparecía Macri. Y eso es algo que hacen los presidentes cuando quieren romper una reunión, y hacer un poco de relaciones públicas, o discutir algo, etc. O sea, hay una relación cotidiana muy cercana entre estas dos oficinas. El principal colaborador de... ¿Por qué hago toda esta introducción? El principal colaborador del presidente es el jefe de gabinete, al que acaban de sacar la patada de su oficina. ¿Quién va a su oficina? A ver, adivina. Karin. Exacto. Karin Amilei se acaba de mudar, que es secretaria general de la presidencia, tiene otra oficina, cerca también, no es que, como la secretaria legal y técnica, como hay varios secretarios que dependen directamente del presidente, pero no es ese el lugar. Entonces, hay algo de la significación de un poder familiar, de un poder que va por encima de cualquier otra relación en el gobierno. Y eso se acaba de corporizar con un cambio en las oficinas de la Casa Rosada. Digo, esto, todo normal, todo lógico. Karina es una mujer de mucha confianza en el presidente, no sé cuánta experiencia tiene para manejar cada uno de los ministerios, etc. Pero, sobre todo, hay algo que no es definitorio, pero es importante. Yo me acuerdo cuando empezó la revista 23, yo era el jefe de redacción. Y la nata era el director, siempre fue así, hasta el final, hasta que la nata se fue, después se vendió y qué sé yo. Pero, resulta, entonces él tenía una oficina que era una oficina de dirección, y yo tenía una oficina que estaba en medio de la redacción, que era como una especie de, ¿cómo se llama?, como una cabina telefónica que se separaba el resto de la redacción, de donde se conducía la redacción. Pero estaba en el medio de la redacción. En un momento se armó un sitio de internet, se amplió la cosa, y la nata se fue a otro piso que tenía mucho más despliegue. Y él me decía, mudate a mi oficina porque eso te va a dar más como sensación de poder. Entonces yo fui a la oficina y era un páramo, era una cosa que se habían llevado los cuadros, casi no había ni computadora, nada, y yo dije, eso no es poder, eso es despoder. Es una cosa que está, una sensación de, este... Y entonces, bueno, la nata hizo para que eso pareciera un lugar de, había alguien que tenía algo de... Sacar a un tipo de la jefatura de gabinete, cuando es el jefe de gabinete, es mostrar que este tipo, nada, es un empleadito, no es que tiene la investidura del jefe de gabinete. Después habrá que, tendrá que trabajar para, pero en lo cotidiano, el ministro que lo va a ver, el secretario que lo va a ver, dice, ah, este nos manda, donde está el poder es ahí arriba, o en esas oficinas, donde están los hermanitos Milley. Nada, pequeña cosa de Palacio, que no es lo más importante de hoy, pero que a mí me llamó la atención, porque me parece que esas pequeñas cosas del poder definen mucho de qué pasa ahí adentro, y además tiene algo de chisme, y algo extraño que pasa en las cúspides del poder en la Argentina. Ningún funcionario, salvo Karina, tiene asegurado su lugar ahí. Frankos hoy tiene asegurado el lugar, pero ya le quitaron la oficina, veremos cómo sigue. No solamente pasa eso con Frankos, Caputo parece que tiene asegurado su lugar, pero le están torpedeando a Caputo el poder de una manera impresionante por vía de Sturzenegger, y todo lo demás lo mismo. De hecho hay que ver dónde va a estar Sturzenegger, porque a mí me daban un chisme de que también puede aterrizar con una oficina en la Casa Rosada. Claro, pero es que de hecho es lo que es. Es decir, Sturzenegger, Reidel, Espotorno, hay un grupo de economistas que están muy cerca de Milley, mucho más cerca de Milley que Caputo. Entonces hay ahí un tironeo sobre hacia dónde va todo esto, y quién es quién en todo esto, aunque si alguien le toca el culo a Caputo, te corto la mano. Ahora, de cualquier modo, él no dijo si alguien lo echa a Caputo, o si alguien lo humilla, dijo si alguien le toca el culo. Si pasa todo lo otro, él no prometió hacer nada.